¡Ja, ja, ja! Señores, esto es increíble. En la carretera, Pueblo Viejo. ¿Cuántos días de nacido tiene? Dos. Dos días de nacido. Un becerro con dos cabezas. Esto es el fin del mundo. Este es el final. Santo Padre. Señores, mira, uno se está jugando con las cosas, pero... Las cosas que están sucediendo ahora mismo es para uno sorprenderse, porque un animal recién nacido de dos días con dos cabezas, un becerro... Hay cuatro orejas, hay cuatro... ¿Cómo cuatro? Cuatro orejas, una cabeza normal. Ay, santo Padre, mira. ¡Mira eso! Señores, mira, no se puede coger todo a risa. Y Tony está en primera plana. ¡Un aplauso para Tony! ¡Buen! ¡Eso!